¿Qué queda hoy del franquismo? Algunas de sus víctimas no se han rendido y reclaman justicia porque hay torturadores que siguen con vida. La ley de memoria histórica se vulnera cada día y muchos símbolos franquistas se mantienen en pie. Se cumplen 40 años de dictadura miserable. Con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre un día que lamentablemente ya nadie recuerda tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!